El brutal dardazo de Rosa Benito a Amador Moedano antes de su polémica entrevista en el Deluxe. Rosa Benito, indignada, ha parado los pies a su ex marido sobre su posible nuevo amor y le he dejado claro, soy libre y tengo derecho a hacer mi vida. Punto Amador Moedano vuelve al plató del Deluxe ocho meses después de su última aparición mediática para responder a todas las polémicas familiares después de que su sobrina, Rocío Carrasco, haya destapado toda la verdad sobre su familia mediática, y haya roto por completo y para siempre con todos sus miembros. Pero no solo eso, Amador también reaccionará al posible nuevo amor de Rosa Benito. Su ex mujer se ha adelantado a sus palabras desde ya son las ocho apóstrofe, y le ha lanzado un brutal dardazo parándole los pies en seco. Si yo tuviera a alguien él se arañaba. No me gusta los tipos de hombres así. ¿Qué pasa? Ella. Ellos tienen derecho a tener sus parejas como ha tenido, por ejemplo Jacqueline, bastante tiempo y yo no. Ha dicho Rosa Benito, que ha dejado muy claro a su ex marido y padre de sus hijos. Thank you for watching. Habla de mí y es como si yo fuese de su posesión. Y ahora dice que quiere ir a mujeres y hombres y viceversa. Que antiguo. Va a hacer nueve años ya que estoy divorciada. Soy libre y tengo derecho a hacer mi vida. Ha añadido la relación de Rosa Benito, y Amador Moedano ha pasado por todo tipo de etapas, altos y bajos, e incluso se ha llegado a pensar en alguna ocasión que estaban a punto de darse una nueva oportunidad. En esta ocasión, a Rosa Benito no le ha sentado mal que su ex se siente en el deluxe, como en la vez anterior, pero sí ha querido dejarle claro que ella es una mujer libre para tener las ilusiones que le dé la gana, y disfrutar de la vida como y con quien quiera. ¿Qué tendrá que decir Amador a esto? Más claro no se lo ha podido dejar.